Hace unos días alquilé una casa de vacaciones con mis amigos y nada más llegar a la casa lo primero que hice fue ir a la cocina porque estaba muy hambriento pero lo que no me esperaba era que al asomarme a la ventana me iba a encontrar un maldito tigre En ese momento me quedé en shock ya que no entendía que hacía un maldito tigre en el jardín de la casa Así que como estaba muy asustado decidí esconderme y no abrí la puerta Pero lo que más me rayó es que minutos más tarde el tigre se colaría en mi salón Literalmente se adueñó el salón y no dejaba que nadie entrase Pero la cosa no quedó ahí A la que me despisté un poco el tigre aprovechó para entrar a mi habitación y tumbarse en mi cama Y en ese momento me di cuenta que la única solución que tenía era darle comida Así que me dirigí a la cocina y cogí un poco de carne y me fui directamente a por el tigre Pero cuando me acerqué a él vi que no se movía aunque yo estaba temblando de miedo Pero aún así decidí darle la carne para ver si se hacía mi amigo Y adivinad qué, al final incluso me saqué una foto con él